Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es el paciente primero. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago lavando los platos? Pero es que acabamos de almorzar y como mi esposa fue la que cocinó, que por cierto hizo un rico ceviche de camarón al estilo ecuatoriano, que es un plato típico del ceviche de prácticamente de todos los países de América Latina, pero que cada país le da su sazón peculiar. Y bueno, como ella cocinó, a mí me toca fregar los platos, lavar los platos. Y creo que es lógico compartir las tareas de la casa. Ahora, los que me están viendo, los amigos peruanos, a los cuales les mando un saludo, les voy a reconocer algo y he probado algunos ceviches, incluyendo el mexicano y demás. Y desde luego de aquí, de Ecuador. Pero, honestamente, el ceviche de Perú es el más rico y delicioso desde mi punto de vista. Para gusto se han hecho los colores. Ahora, para no salirnos un poco del tema que estaban viendo en el título de este video, acabo de ver un video de la doctora María Eugenia Barrientos, doctora a la cual me han recomendado mucho que viera su video y demás. Y, honestamente, les digo que hace aproximadamente dos meses, un amigo me mandó un video para que yo lo viera. Y en aquel entonces yo lo vi con ojos muy críticos, digamos, ojos muy críticos. O sea, me hicieron pensar de que realmente sería del todo útil esas recomendaciones que ella estaba haciendo. Ella hablaba de desinflamar y un grupo de cosas. Y les confieso que estuve equivocado en mi juicio acerca de la doctora Barrientos. ¿Por qué? Porque lo vi con ojos de científicos, ojos de médicos. Y no fui capaz de ver el bosque tras de los árboles. Yo acabo de ver un video de la doctora Barrientos y me quito el sombrero. Me quito el sombrero ante esa doctora. Pueden criticarla. Pueden vapulearla. Pueden no estar de acuerdo con ella, sobre todo muchos médicos. Pero el solo hecho de atreverse a manifestarse y ofrecer una solución que puede estar al alcance de la mayoría de las personas en el mundo que ahora mismo están sufriendo los embates de esta pandemia por el coronavirus merece todo el apoyo y todo el honor. Así que no sé si la doctora Barrientos en algún momento podría ver este video. Pero desde ya le digo que un colega cubano que trabaja en Ecuador se siente orgulloso de su postura y espero emular su conducta. Casualmente, la práctica, que es lo que la doctora también preconiza, la práctica, la experiencia clínica, es lo que uno va conllevando a pulir sus métodos terapéuticos. Y en la práctica y sobre todo estudios que se han ido llevando a cabo en los últimos meses y semanas, tenemos que darle mucho, 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 mucho a la doctora la razón que tuvo, sobre todo a veces manifestado en épocas tan tempranas de esta epidemia. Actualmente se están llevando a cabo estudios clínicos, ensayos clínicos sobre la utilización del ibuprofeno, no solamente en las etapas iniciales de la enfermedad, sino en pacientes de gravedad, sobre todo en el ibuprofeno en otro tipo de presentaciones, no tanto en tabletas. Y se esperan grandes resultados. Y desde luego que el uso de antigripales, que también habla la doctora, tiene un fundamento más allá del médico, del sentido común. Porque si estamos previniendo las vías de contagio de la enfermedad, que son vías respiratorias, contacto directo con las personas a través de secreciones respiratorias, y el antigripal va a mejorar esa sintomatología, desde luego que estamos añadiendo no solamente una pepita de oro al tratamiento individual, sino pensando también en sociedad y evitando y disminuyendo los contagios. La doctora Barriento, que también es médico general y tiene su posgrado en microbiología, por lo que estuve viendo, es una doctora muy valiente. Es una mujer con una interesa tremenda, la cual no le importa lo que sus propios colegas digan de ella, sino que es capaz de trascender esas opiniones adversas muchas veces para aportarles a sus pacientes, que son nuestra razón de ser, un conocimiento, una oportunidad que pueda incluso mejorar la salud y salvar las vidas. Y eso merece todo el apoyo del mundo. La doctora Barriento se puede equivocar, como yo me equivoco todos los días y como yo me he equivocado incluso en los videos de este canal, y que he tratado de ir mejorando en el transcurso del tiempo. No somos perfectos. Que levanten la mano las personas libres de pecado. Que levanten la mano aquella persona que nunca ha hecho daño. Pero en nuestra práctica como médico, y siguiendo juramento hipocrático, del cual también habla la doctora, nosotros debemos ser capaces de brindarle valor a nuestra comunidad de pacientes, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, a la sociedad. La labor del médico siempre va a estar, va a poner al paciente por delante incluso de su propia vida si es necesario. Va a poner al paciente por delante de los gobiernos, de las instituciones y de sus propios colegas. La doctora Barriento no está del todo equivocada con su tratamiento. De hecho, como ustedes pueden haber visto, yo coincido mucho con lo que ella está diciendo y estoy preconizando incluso el uso de ibuprofeno. Del cual estaré hablando más a fondo en los próximos videos sobre una evidencia científica reciente. Simplemente al tratamiento de la doctora y dada la evidencia que recientemente se está recopilando, pudiéramos añadir algunos elementos, como ya les había hablado en este canal, como en el caso del Omega 3, una dosis que podría estar bien sobre los 2 gramos diarios y también la vitamina D, al menos 800 unidades internacionales. ¿Por qué? Porque se ha demostrado sus efectos que tiene tanto inmunológicos y prevención de complicaciones en COVID-19. Entonces, si alguien conoce a la doctora Barriento y está viendo este canal y este video y le puede hacer llegar el mismo, me gustaría que la doctora pudiera recibir todo mi afecto y todo el apoyo a sus decisiones. Me gustaría ser uno de sus seguidores en esta cruzada, en esta lucha contra el coronavirus y también apoyarle en sus criterios, en sus comentarios, que podemos equivocarnos todos. Yo me estoy equivocando todos los días. No somos perfectos, pero si nuestro mensaje puede servir de ayuda para salvar una vida, basta solamente salvar una vida para que la misión esté cumplida. Así que les agradezco a todos los que me han hablado de la doctora Barriento. Ha sido un placer para mí entender a fondo cuál es su misión y qué es lo que está buscando la doctora. Y estoy al lado de ella en esta batalla contra el coronavirus. Les mando a todos un fuerte abrazo. Mantener siempre el optimismo. No subestimar la enfermedad. No es una gripe más. Es una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas de las personas, incluso que nos rodean. Tomemos todas las medidas y conservemos la calma que en los próximos meses va a aparecer una vacuna y una solución. Y para todos lo importante es no contagiarse hasta ese momento. Manténgase al tanto de los videos que iré subiendo cada día. Y los hago con mucho cariño para ustedes. Ya saben, me puedo equivocar. Yo no soy un experto. Y que se considere un experto, que se la sepa a todas, el coronavirus estaría mintiendo porque es una ciencia en evolución. Pero pretendo estudiar y formarme a fondo. Y en un lenguaje sencillo, sin mucha palabrería técnica, poderles transmitir a ustedes lo poco que sé. Y humildemente cumplir con mi vocación de servir y de ser útil a los demás. Así que nos vemos en el próximo video. Si aún no se han suscrito al canal, les convido a que lo hagan y activen la campana de notificaciones. Chao. Chao. Gracias.